Bueno, estamos acá con el campeón del torneo de Brahma, Bruce Locella. Cuéntanos, Bruce, ¿cómo te sientes al haber ganado campeonato? Bueno, fue el primer campeonato que gané. Estuvo muy rinida la partida. Fue en Chorrillos. Cuéntanos, ¿qué te motivó a seguir este deporte? Bueno, primero fue cuando había mis amigos, ¿no? Todos juntaban. Y escucharía con las chicas que paraban y como que me llamó eso la atención. Fue ahí cuando me compré mi primer skate. Seguí montando, montando, ellos lo dejaron. Como que ni más me gustó. Me seguí motivando, dándole las gradas, muros, super andas. Y hasta ahora no lo es. ¿En qué otros campeonatos has participado? O este es el primero. No, este, el año pasado, cuando fue el Día Mundial del Skate, participé. Fueron, escucha, fueron todos los que participaron. Y en esa pasado no vino tan bien porque tuve muchas caídas. El juez estaba muy, estaba muy reñido. ¿Tú admires a algún skater de acá de Perú o Internacional? Perú, este, a Guillermo Ascones. Escucha, es un skater completo. Lo dan en cajas, gradas, barandas. Tiene muy buenos trucos. En otros países, Alex Mitsudo, Ryan Sheckler. Son muy buenos skaters completos. Sí, muy buenos. ¿Y cuéntanos, no te sentiste nervioso al participar en el torneo? Al principio, al principio como que estaba un poco tenso. Al ver toda la gente que me miraba y escucha. Y no me salían las primeras pasadas. Pero conforme fue pasando, se me fue la palda. Y normal, me lancé y fue así como que yo tenía que pasar. Y dime, ¿con qué trucos sorprendiste jurado? Bueno, fueron varios, pero el que más, este, el que más, el que más, el que más puntos me dio fue el bola, el bola y la flip. Y dime, ¿tienes algunos objetivos o metas ya para el futuro en el skate? Claro, irme a otro país, montar en Estados Unidos como otros skaters. Ser reconocido, ser asociado por marcas. Bueno, esas fueron las palabras del campeón de amateur de Bragman, Bruce Locea. Muchas gracias y dale player.